El tercer bloque del único programa de debate es del país Podium, su programa favorito de los domingos, en donde ambas visiones siempre plantean su solución y se respetan las diferentes corrientes de pensamiento, pero siempre defendiendo de forma atajante y contundente cada una de sus posiciones, porque eso es democracia y eso es lo que promovemos acá en Globovisión. La siguiente pregunta, para continuar con el flujo del debate, es para Freddy Gutiérrez, dejábamos una en el aire, la puedes responder, pero además, ¿es justo realmente el precio que se cobra por la bolsa y la caja CLAP en Venezuela? Bueno, está al más de 2.000% menos de lo que te puede costar incluso un arroz en la calle. Yo pienso que sí, es bastante justo en este caso recordar también que el Estado venezolano subsidia esos productos que aparte de ser importados también ya se está exigiendo que dentro de la caja CLAP venga un producto, en este caso de producción nacional. Sin embargo, nosotros partimos de la idea que también nos dice nuestro presidente Nicolás Maduro, que es el tema de producir, de cambiar, de pasar de una economía que depende del petróleo a una economía productiva. Por ejemplo, como en el Estado Miranda. En el Estado Miranda tenemos actualmente 216.618 hectáreas cultivables. Antes nosotros importábamos o dependía nuestra economía de lo que era el cacao, el café y hoy, bueno, 200 años hemos dependido del petróleo. Por lo tanto, pienso que hay que retomar todo lo que sería la economía, la agricultura, la producción. En el Estado Miranda ya se han recuperado 959 hectáreas de cacao apoyando a los pequeños productores con los diferentes insumos y cacao que incluso ya se está usando para el mercado nacional y para la exportación, para seguir en este caso invirtiendo en seguridad, en patrullas, en transporte, en ambulancia. Incluso las semillas de papa que antes la teníamos que importar y producto de la guerra económica no pudimos seguir importando para seguir sembrando, ya se están produciendo en Miranda porque se armó un consejo estadal científico tecnológico que busca dar respuesta científica a todos estos temas de la semilla en este caso. Bien, muchísimas gracias al diputado Freddy Gutiérrez. Puede tomarse 30 segundos para responder que se ha revolucionado en 20 años y todavía seguimos dependiendo de una potencia para poder comer. Porque esa es la realidad, eso es lo que se ha planteado incluso por parte del gobierno. La realidad del país en el tema de la alimentación tiene que ver con el bloqueo de los Estados Unidos. En 20 años no se pudo acabar con ese modelo. Es un daño muy grande el que hizo la Cuarta República al país. Incluso nuestros campesinos y campesinas migraron hacia Caracas. Es por eso que actualmente tú ves cómo Caracas está llena de tantos sectores populares. Es justamente producto de esa migración, producto de las malas políticas de la Cuarta República que obligaron a nuestros campesinos a abandonar el campo. ¿Por qué? Porque empezamos a depender notablemente del petróleo. 20 años son pocos para 200 años de desidia y de olvido a nuestros campos. Falta mucho y somos los primeros que criticamos parte de lo que hemos realizado y estamos realizando muchas correcciones. Es una pregunta fuera del tiempo del programa, pero quería hacerla. Y quiero hacer una también para el diputado. ¿No se comía en la Cuarta, diputado? Mira, ya estamos en mi tiempo. No, no, no. Estamos en 30 segundos que tiene para poder responder a esta pregunta que yo hice de que se revolucionó en 20 años. Y él dice que los daños en la Cuarta han sido muy grandes en el tema de la alimentación y la dependencia hacia la potencia norteamericana. Pero en esta oportunidad él hace una acusación fuerte. ¿El daño es culpa de la Cuarta? ¿Se comía en la Cuarta? Mira, lo que pasa es que Freddy es muy joven y está repitiendo el cuento que le echaron, pero se lo echaron mal. Por ejemplo, el petróleo no tiene 200 años de haber aparecido. La primera noticia sobre el petróleo en Venezuela fue en 1917, en el estado de Táchira. Es decir, apenas tiene 102 años eso. Pero Venezuela empezó a vivir de petróleo, digamos, de los años 40 hacia acá, porque hasta allí era una Venezuela agraria. En segundo lugar, cuando él dice que en la Cuarta se comía perrarina, yo quiero recordarle a los televidentes que la perrarina siempre ha sido mucho más cara que el espagueti con sardina. En mi casa éramos pobres. ¿Y qué comían los perros en mi casa? No comían perrarina porque costaba mucho. Comían las horas que quedaba el huesito por allí. Pero lo que sí es seguro es que cuando la cosa estaba muy bien, le dábamos espagueti con sardina a los perros. No era perrarina porque la perrarina siempre, inclusive hoy, es mucho más costosa que la comida. De manera que eso es absolutamente falso. Vamos a seguir con el flujo del debate. La pregunta que habíamos dejado por hacer, que ya se la habíamos hecho al diputado Freddy Gutiérrez, si es justo el precio que pagan los venezolanos por las bolsas y las cajas claves a los que le llega la bolsa y la caja clave. Perfecto. El precio, por cierto, que está subiendo este mes, fue 6 mil bolívares. El mes que viene ya se anunció que va para 9 mil bolívares. Realmente no es el precio que está pagando el Estado venezolano. El Estado venezolano está pagando 60 dólares por una caja clave, que vale muchísimo menos. El costo real está cerca de los 10 dólares. ¿Quién está recibiendo esos 50 dólares? Lo que ya mencionamos, los grandes corruptos, los enchufados. No es usted, ni es Freddy. Es ese nivel de enchufado, eso es jerarca. Sencillamente el ciudadano Maduro está siguiendo la orden, la instrucción dada por los castros, que le dijeron, corrompe a los generales y así los tendrás siempre a tu lado, porque si tú caes, ellos caen. Esa es la realidad. O sea, verdaderamente el CLAS no puede seguir siendo el modelo abastecimiento. El modelo abastecimiento tiene que ser un país productivo, con ciudadanos no mantenidos, ciudadanos productivos, que dejen fluir su creatividad, con empresas funcionando no cerradas o estatizadas, como actualmente lo están. Realmente necesitamos un país productivo y estamos montando el plan país en la Asamblea Nacional para lograr venezolanos libres, productivos, en una Venezuela libre, productiva y próspera. Esa es la meta y hacia allá debemos trabajar todos y cada uno de los venezolanos. Muchísimas gracias al diputado Luis Silva, diputado Freddy Gutiérrez. Importante saber, ¿qué pasa con esas familias a las que les llega el CLAP una vez cada tres meses, por ejemplo? ¿Les alcanza el sueldo para comer? Nuestros jefes de calle, nuestros jefes de comunidades, día a día siguen trabajando para seguir avanzando en lo que es este censo de hogares de la patria, en este censo de las familias. Pero yo quería hacer un inciso al diputado, el discurso que usted tiene es muy bonito, pero hay que recordar que en este caso, sí, Acción Democrática se midió para las pasadas elecciones regionales. Tienen estados que están gobernados por ustedes, porque entonces si dentro de ese famoso plan país es tan bueno, es tan ostentoso, viene a dar la solución para el país, entonces ¿por qué no empiezan por esos estados? Por el estado, por ejemplo, en Suátegui o por el estado, en este caso, Táchira como tal, que son manejados directamente por Acción Democrática. Es decir, tienen una pequeña trinchera de lucha donde ustedes pueden dar un modelo a seguir de lo que quieren ustedes construir, parte como lo que estamos haciendo nosotros con nuestro gobernador en el estado de Mirana, donde se está recuperando todo el tema de la producción en esas 216 mil hectáreas que tiene nuestro estado de Mirana y en esos 100 kilómetros de zona pesquera como tal. Es decir, demuestren lo que dicen, porque fíjese, en este caso el bloqueo definitivamente afecta a la economía venezolana. ¿Cómo hace el estado venezolano para hacer la compra de algún rubro? ¿Cómo hace el estado venezolano para comprar materias primas? Si incluso hasta la gasolina no las están bloqueando. En este momento hay barcos bloqueados en Altamar porque simplemente los Estados Unidos sancionan cualquier empresa que se atreva a hacer cualquier negocio con el estado venezolano y la sancionan más si PDVSA es el que realiza los pagos. ¿Eso afecta o no afecta a la economía venezolana? Bien, la misma pregunta para el diputado Luis Silva. ¿Qué pasa con esas familias que reciben las cajas CLAP una vez cada tres meses, por ejemplo? Fíjate tú, y una vez cada tres meses en algunas regiones. Por ejemplo, yo ponía el caso de Caicara del Orinoco, donde se recibe una vez al año. Durante todo el año se está repartiendo, pero en cada sector, y puedo decir, en la guayabita se recibió en mayo del año pasado, y en mayo de este año, todo un año sin recibir. Y así se va repitiendo y se va ciclando sector tras sector. Entonces, realmente nadie puede depender de una bolsa con X número de productos, que por cierto, antes llegaban a 30, ahorita ya están alrededor de 17 productos, cobran más, pero llegan menos productos. Además, el tema del chip que le meten a los amigos oficialistas, así como lo engañaron con el cuento de la perrarina, también lo están engañando con el tema del bloqueo. La macroeconomía no depende de los gobernadores, eso depende de las políticas de Estado. Es el Estado venezolano quien decide si un Estado promotor, estimulador, facilitador de las inversiones, o un Estado controlador, totalitario, expropiador o confiscador, como es este caso. Entonces, ¿cómo estimular la agricultura cuando el único que puede traer semilla de maíz a Venezuela es precisamente el Estado venezolano a través de una empresa que se llama Corporación Venezolana Exportación, que no ha traído ni un kilo de semilla este año y que por cierto, las siembras van en detrimento. Y ni hablar de fertilizantes agroquímicos que no han permitido ni un litro de producción nacional y petroquímica totalmente cerrada. Bueno, diputado Luis Silva, lamentablemente el tiempo es así, un minuto y medio por cada uno de los oradores el día de hoy. Luego de escuchar las posiciones de cada uno de nuestros invitados acá en el tercer bloque del único programa de debate del país, nos vamos a un corte, pero en la próxima parte vamos a seguir hablando del tema de los CLAP, pero nos vamos a la posibilidad que pudiera tener un venezolano en el pasado de elegir qué productos quería comprar para su casa y tener el dinero para comprarlo. Ya volvemos con más de Podium.